El conjunto de lobos consiguió su primer triunfo del campeonato al derrotar 2-0 a Veracruz en el estadio olímpico de la UAP con goles de Mauro Lainez, quien se estrenó como goleador en el máximo circuito, y de Diego Jiménez sobre el final del juego. Paco Palencia mostró que tiene bien estudiado a Memo Vázquez, quien alguna vez fue su entrenador en los Pumas y con el que se consiguió el último campeonato de liga. El juego fue demasiado parejo, ambos clubes se nulificaron en el mediocampo y las ocasiones de goles casiaron en el primer tiempo. La anotación que abrió el marcado fue al término de primer tiempo en una jugada donde los licántropos rompieron filas con un balón largo que bajó con la cabeza el inglés, Colin Cacín para que llegara Mauro a aniquilar con un disparo de derecha Pedro Galese. Para el segundo tiempo solo hubo un equipo sobre el terreno de juego y fueron los poblanos, que de no ser por la mala puntería el marcador hubiera sido más abultado. Cuando el juego estaba por terminar Diego Jiménez marcó el segundo gol del partido y el que terminó con cualquier expiración de los escualos, que siguen sin poder sumar puntos en el inicio del torneo. La preocupación debe estar a tope en Memo Vázquez, pues su equipo no termina por encontrarse dentro del campo e incluso no crea opciones de gol y sin eso nunca estarán ni cerca de ganar un partido. Más noticias en MSN en las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Fuente, medio tiempo, diapositiva 1 de 28, Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. Anterior siguiente pantalla completa 1 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 2 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 3 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 4 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 5 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 6 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 7 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 9 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 9 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 10 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 11 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 12 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 14 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 14 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 15 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 16 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 17 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 18 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 19 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 20 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 21 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 22 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 23 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 24 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 25 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 26 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 27 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 28 de 28, diapositivas copyright y mago 7 de las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Chivas cayó ante la máquina en casa, previo a un tormental diluvio que pospuso el partido por algunos minutos en el estadio Akron. 28 de 28, diapositivas.